El informe presentado por el Banco Central señala que los recursos liberados del encaje legal en junio pasado han arrojado resultados favorables para la economía. Hector Valdés Alviso anunció que el dinero pendiente de liberar podrá ser prestado a cualquier sector a una tasa anual de un 8%. Para los sectores agrícolas afectados por las lluvias, el Banco Central dispondrá de acciones para apoyarlos. Las MIPIMES, el sector hotelero, las remesas, las importaciones y la inversión extranjera directa continúan teniendo un buen desempeño. Se estima que la economía cerrará el año con un crecimiento de un 5%. Máxima Anzueta les informó. Máxima Anzueta. Máxima Anzueta. Máxima Anzueta. Máxima Anzueta. Máxima Anzueta. Máxima Anzueta.